Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Mildi Grass Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Curie de Curiosidad Científica. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de curiosidad. Con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela. Y el día de hoy estamos bien felices, contentos y pompeados porque llevo, bueno, de un mes llevo 3 de 3. Tengo el placer y el honor de conversar con tremendo científico puertorriqueño para acabar de chaval. Y el día de hoy me acompaña el Dr. Marcos Ramos Benítez. Bienvenido, Marcos. Oye, gracias, gracias, Agustín. Contento de estar aquí contigo. Vi que tuviste un par de gente que yo conozco, gente que he visto y que he trabajado con ellos antes. Y dije, hombre, este podcast está bueno. A ver si me invitan un día. Un ratito me invitaste. Y yo, ma, pues mira, vamos para allá. Coño, gracias, Marcos. Gracias. No, de verdad que sí. Yo te conocí por primera vez, si no me equivoco, que es la que hay. Ay, no, mentira. Yo creo que fue que salió un artículo tuyo en el periódico. Creo que fue o algo así, o una revista o algo así. Creo que fue la primera vez. Cuando la pandemia. Yo creo que fue para la pandemia. Yo creo que fue para la pandemia. No me acuerdo bien, ahora no me acuerdo si fue ahí, pero sí sabía de ti. Y después te escuché en Que es la que hay con Mónica Feliu. Ah, exacto. Y entonces, cuando, y ahí creo que fue que te empecé así, y después cuando hablé con el profesor Abel, que me dijiste, ah, contra el profesor Abel, ¿cuándo vamos a hablar entonces tú y yo? Yo la pasé súper bien con Abel también. Y saludos a Mónica, by the way. Le mando un abrazo a Mónica, que yo sé que ella va a ver esto en algún sitio. Sí, 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 definitivamente. Ella me ha traído un par de contactos, ella me ha traído un par de contactos. Dí ya a Selly, tremenda, una física de partículas, gracias a ella la traje. Hay varios, hay varios. Creo que por lo menos dos personas que han estado en el podcast han sido gracias a Mónica. Y grabamos. Hace como que Achul y lo posteo hoy, pues estaba escuchando el programa de Luis, y pues habló de que puedes verlo en vivo, y yo en vivo, y fui a la página y encontré a Achul y en un momento que él se iba a ir de vacaciones, que fue para cuando salió el James Webb Space Telescope, y fuimos y grabamos un episodio entero de ciencia, un jueves de ciencia aburicua, pero la hora entera estuvimos hablando, eso estuvo súper cool allí también. En Radio Isla. Sí, bueno, de verdad que sí. Marcos, ahora vamos a entrar a las preguntas calientes. Mentira, no sé. No tienes nada de caliente. Marcos, veo que tú tienes una agenda bastante cargada. Yo voy a empezar a leer cosas aquí, y vamos a ir tocando punto a punto. Te voy a leer todo y después voy allá. Dale, vamos. El doctor Marcos J. Ramos Benitez, que parece que tienes como 18 años, pero eres doctor ya. Te ves súper cool, güey. Profesor en la Ponce Health Science University. Profesor de inmunología, microbiología, casi nada, porque eso es una porquería, casi nada. Investigador principal. No cualquier investigador. Investigador principal en el laboratorio de inmunología y patogénesis molecular. No solo eso, es que tanto como yo, que estoy investido en comunicar ciencia, tú decidiste no hacer un podcast como yo. Tú decidiste fundar, ¿verdad? Y ser el presidente de ciencia en tus manos, ¿sabes? Una organización sin fines de lucro dedicada a la educación y comunicación científica y a los jóvenes que estén. Para acabar de chaval, eso da al garete, es demasiado ya. Ya yo estoy cansado y estoy leyendo esto de un papel. Y para colmo, creaste un podcast que espero que lo sigan en algún momento, aunque no hagan live. Que se llama, no es tan difícil nada, hablando de temas comunes y corrientes que tienen ciencia como todo en este mundo. ¿Cómo a ti te da tanto tiempo para hacer tantas cosas? Yo me hago la misma pregunta todo el tiempo. Yo pienso que tiene dos secretos, tiene dos secretos. Uno es tener gente alrededor que le metan también. Y eso no falla. Yo, hay diferentes etapas de mi vida, en diferentes cosas que he hecho. He tenido siempre corillos de hombres y mujeres en STEM, casi siempre desde áreas de medicina. Hay gente que ha sido undergrad, estudiantes subgraduados en áreas de biología o de una ciencia, química también. Estudiantes graduados en diferentes etapas. He tenido postdocs. Son mucha gente siempre en diferentes facetas de su carrera en la ciencia que me han apoyado. Tanto en hacer los podcast como en crear los programas, en la organización, en crear contenido para la organización. Así que, parte es rodearse de la gente correcta. Y lo otro, yo no duermo mucho tampoco. Yo creo que eso también. Que no lo recomiendo, no lo recomiendo, pero no duermo mucho. Ok. Pero, Mano, Marco, vamos allá, vamos allá. Estudiar ciencia, muchas veces, y eso es lo que yo trato de hacer aquí, y es lo que tú tratas de hacer también con los programas que he seguido, que he estado haciendo. A veces suena como algo pesado, como algo difícil, como una carrera estresante, o tienes que ser, como dicen por ahí, inteligente, haciendo comillas para la gente que no escucha. O sea, pero hay algo que, aunque no, yo pienso que no es cierto, de que es difícil estudiar ciencia, yo pienso que cualquier cosa que tú quieras estudiar y ser bueno en ello, tienes que dedicarte y meterle, aunque sea guitarra, sea arte, tienes que meterle y dedicarte y no es fácil. Pero, algo que me parece intrigante es que yo he escuchado que en tus programas que tú no eras como que el joven mejor es nota o más aplicado del mundo y terminaste siendo doctor. ¿Cómo pasó eso? Una buena pregunta, Mano. Mira, yo primero, toda mi high school, yo lo que hacía era jugar, ¿verdad? Deporte. Este, yo jugaba baloncesto, jugaba pelota, jugaba bolivor, de todo un poquito. Cuando yo empecé en la universidad, yo hice, me acuerdo, hice los tryouts para jugar el equipo de bolivor light, ¿verdad? Como perro Macao. Y yo hice el equipo el primer año, ¿verdad? Yo, obviamente, estaba en el banco, pero hice el equipo. Entonces, nada, yo me pasaba, en lo que tenía que ver con jugar, yo me pasaba practicando, yendo a los juegos, ¿verdad? En esa, yo no estudiaba mucho, a mí no me fue bien en los precálculos. Yo creo que fue uno de los cálculos también que me di de baja y después la cogí en verano. Yo era un estudiante, pues yo no, siempre he sido inteligente, pero yo no era el estudiante este aplicado, que sale bien en las clases, ni nada. ¿Qué pasa? Sucede que creo que fue mi segundo año cuando cogí el bachillerato, el laboratorio de microbiología. A mí me sentaron al lado, que de hecho hace poco hablé con el que era el profesor, estaba visitándome en mi laboratorio, el que era el profesor de esa clase. Y me sentaron al lado, inconscientemente quizás, de una muchacha que es mi amiga del alma, que se llama Valeria Reyes, y la menciono porque no le va a estar malo. Y ella es, me cayó algo ahí, y ella es una genia, déjame recoger eso, para que no, lo recojo, lo recojo. Sí, sí, mete mano, esto es podcast, esto es live. Sí, sí, arregla, diache, esto se cayó todo aquí, espérate. Tranquilo, tranquilo. Estabas diciendo Valeria. Pues a mí me sentaron al lado de esta muchacha, que al sol de hoy sigue siendo la persona más inteligente que he conocido, que se llama Valeria Reyes. Entonces, Valeria, yo empecé inconscientemente, o semiconscientemente quizás, a decir como que, diache, yo tengo que meterle a esta clase, porque yo estoy sentado al lado de esta muchacha, que no saca nunca menos de 100 en ningún examen. Entonces, yo empecé a esforzarme más, y era simplemente este mismo espíritu competitivo que uno tiene, ¿verdad? De no ser el peor de la clase. Y entonces, pues nada, empecé a trabajar más, y yo creo que ellos mismos, Valeria y otros compañeros, se dieron cuenta que yo tenía potencial en la forma en que yo generaba ideas, o creaba cosas, o trabajaba. Entonces, empezaron a decirme, debería hacer investigación, como que tú has hecho investigación. Y yo, pues nunca, ¿qué? Pues entonces, así fue que empecé, y ellos mismos me contactaron con alguien para que hablara dentro del mismo recinto de UPR U Macau, con quien hacer investigación allí local y demás. Entonces, empecé a hacer investigación. Nunca me fui de internado ni nada, yo simplemente hice investigación local, y recuerdo que en mi último semestre de bachillerato, ya yo estaba como que, bueno, pues tengo que tratar de hacer algo fuera de este campus, a ver cómo me va. Y entonces conseguí que alguien me, mandé un email primero a Ciencias Médicas, me dijeron que no. Después conseguí a alguien que mandara un email como por mí, recomendándome, que fue Rosal Mar, y se lo agradezco, todavía está lleno de UPR U Macau, se lo agradezco con el alma. Ella mandó un email recomendándome, ¿qué sucede? Esta persona, una vez me recomienda, la jefa del laboratorio al que yo quería ir, me escribe y me dice, bueno, anda, viene, como que esta persona te recomendó, yo te puedo poner en esta esquinita, para que hagas unas cositas con esta, con la persona que era la técnica en ese momento. Y nada, eso hicieron. ¿Qué pasa? Cuando hicieron eso, me voy para allá, cuento algo corto, esta persona terminó siendo mi mentora de tesis. Con ella publiqué más de cinco artículos, tuvimos nuestra primera patente, bueno, fue una relación de trabajo increíble, de mentor, mentor estudiante, súper productiva, súper buena. De hecho, yo me fui allí, y yo terminé, por eso tú dices que me veo jovencito, yo terminé el doctorado en cuatro años y un poquito más, o cuatro años y unos meses, quizás, y entonces, y publiqué más de cinco artículos durante ese periodo de corto de tiempo. Pues me fue súper bien, y yo digo que fue por esa conexión que, y nos entendíamos, la mentora y yo nos entendíamos, y sabíamos para dónde íbamos, sabíamos lo que queríamos uno del otro, y eso fue súper bueno. Así que así fue como yo llegué, pero dentro de todo eso, perdón, el deporte, la música, era lo que a mí me gustaba. Oh, wow, wow. Entonces, tú, ¿verdad? Lo que estudiaste es, per se, pues, inmunología. Exacto, porque yo hice, mi doctorado es en microbiología, pero mi tesis, mi trabajo de tesis y demás fue en inmunología. Oh, ok. Por ahí yo hice, hice inmunos, y luego entonces me fui a hacer un postdoc a los Estados Unidos, donde trabajé bastante heavy con inmunología y diferentes virus y demás. Ok, pues vamos a contestar dos preguntas. ¿Lo que es inmunología específicamente? Cuando uno habla de inmunología. Pues la inmunología es la ciencia que estudia, ¿verdad? El sistema inmune, el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es un montón de factores que nosotros tenemos dentro del cuerpo, que van desde células, aunque ahora es más fácil hablar de inmuno, porque todo el mundo pasó la pandemia. Y así que es bastante fácil, porque ahora tú le dices, nosotros tenemos células y anticuerpos, y la gente al menos sabe que eso tiene algo que ver con inmuno. Y pues nada, el sistema tiene esta serie de factores que son las que nos protegen. Nosotros estamos expuestos todos los días a diferentes cosas. Virus, bacterias, hongos, en el medio ambiente, todo. La razón por la que todas esas cosas no nos enferman y no nos infectan todo el tiempo es porque el sistema inmunológico que nosotros tenemos está diariamente tratando de protegernos y evitando que nosotros nos enfermemos con estas cosas a las que nos exponemos todos los días. Pues eso es lo que yo estudio. ¿Cómo esas cosas pasan? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué diantre hace el cuerpo que es tan efectivo combatiendo eso? Cuando no lo logra combatir, ¿qué falló? ¿Y cómo eso que falló lo podemos arreglar para que la próxima vez sí funcione? Ese tipo de cosas. Claro, eso está demente. Básicamente cuando uno ve o lee un poquito de material de inmunología, me gusta mucho la manera que si todas las personas lo describen, que es como si tú tuvieras unas policías o militares dentro de ti que literalmente cuando ven al enemigo van y lo atacan. Ya, ya, ya. Pero para eso también necesitan reconocerlo muchas veces y a veces tarde un poco más, un poco menos en que reconozcan y por eso, ¿verdad? Por ejemplo, como pasó ahora mismo el virus, que podemos tocar eso un poquito por encima, lo del COVID, que básicamente ahora se hace con el RNA, pero también, ¿verdad? Desde muchos años atrás que se creaban en las vacunas, pues las vacunas, ¿verdad? Tenían básicamente partes o proteínas del virus para que tu sistema inmunológico los reconociera y los atacaran. Exacto. So, antes, es que todavía, ¿verdad? Pero lo que pasa es que hay diferentes maneras de crear vacunas y todos son, como uno le dice, es como cuando tú vas a poner un tornillo. Tú lo puedes poner con un destornillador, lo puedes poner con un taladro, lo puedes poner... Hay diferentes maneras de llegar al mismo resultado. Pues las vacunas es la misma cuestión. Nosotros tenemos diferentes maneras de crear una memoria en tu sistema inmune. Y una memoria no es otra cosa que si, por ejemplo, a ti te dio, sabes que a la gente le da varicela y no te va a volver a dar varicela. ¿Por qué? Porque tu cuerpo crea una memoria y él sabe cómo se ve ese organismo y cómo atacarlo. Bueno, pues nosotros tratamos de crear esa defensa contra la varicela antes de que te dé varicela, sin la necesidad de que te dé varicela. So, eso es lo que las vacunas buscan hacer. Y nosotros tenemos varias formas de llegar allá. Por ejemplo, menciona un virus inactivado, darle pedacitos de lo que sería el virus a la persona para que empiece a reconocerlo. Ahora se hacen con RNA. So, hay diferentes maneras de llegar al mismo resultado. Hay unas que son más efectivas para algunas cosas. Todas tienen sus pros y sus contras. Todas. Y eso es importante recalcarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque, mira, ahí estamos viendo una molécula de ADN y todas tienen sus pros y sus contras por muchas razones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las de virus inactivado, es muy probable. La de virus inactivado es bastante, ¿verdad? Virus muerto inactivado, como le dicen. Es la que te ponen todo ahí de cantazo, pero el virus no está vivo, ¿verdad? Ok. Hay unas que son las de virus atenuado, que cuando es de virus atenuado significa que ya el virus, aunque sí puede infectar la célula y replicarse, pero no es capaz de causar la enfermedad. Ah, ok. Y así está también entonces la DMRNA, que no tiene el virus por ningún lado, lo que tiene es una secuencia que codifica para proteínas que están en ese virus. Todas son formas diferentes de llegar a lo mismo. Ah, ok. Contra qué chévere que dice eso, actually. Entonces, creo que para los amigos que nos ven, pueden buscar DNA o algo que parezca DNA, pero, ¿verdad? Tanto como las células, y en las células que hay, ¿verdad? Hay un código genético específico, pues básicamente los virus son así. Tienen un código entonces genético que uno puede sacar parte de ese código genético, introducirlo entonces en el cuerpo. No me equivoco. Sí, o sea, estamos hablando de la molécula de esa, exacto. Lo que la vacuna de RNA hace es que, o sea, vamos a tratar de explicarle esto a la... Nosotros tenemos lo que se llama el dogma central de la biología molecular, ¿verdad? Y ese dogma central establece que las cosas pasan del ADN, que es lo que está en todas nuestras células, que es básicamente tu información de tus genes. Esa palabra la gente la ha escuchado. Una prueba de ADN te dice la información que está en tus genes. Esa información se convierte en otra molécula que se llama ARN mensajero, ¿verdad? Y ese ARN mensajero es lo que entonces se convierte después en proteína. Y esas proteínas se convierten en estructuras. Y así es como sigue lo que la vacuna hace. Entonces, que usa esa parte que es el ARN, que es la segunda parte de eso que te acabo de explicar, ese segundo paso. Que es lo que entonces el cuerpo reconoce para producir proteínas. Entonces, si yo te doy en una vacuna una molécula de ARN o de mRNA, como se le ha dicho, o como se le dice en inglés, ¿verdad? Yo te doy una parte de eso. Lo que tu cuerpo va a hacer es que lo va a reconocer y va a empezar a expresar las proteínas. Y luego el sistema inmunológico reconoce esas proteínas y crea la memoria. ¿Ves? So, es como darle... Es como... Déjame ver cómo te explico. Es como si cuando un bebé, tú le da la... Tú le majas la comida y después se la da, ¿verdad? So, en vez de que el bebé tenga que ir a coger el ADN y convertirlo en RNA para después crear una proteína, pues tú le das el RNA ya para que cree esa proteína. Y por eso es que esa vacuna se funciona bien, ¿verdad? Y se podía crear tan rápido. Ahora, hay un montón de años de estudios detrás de eso. Muchos años de estudios. Y muchas formas en que se trató de usar esta vacuna y no necesariamente estaba funcionando y no funcionaba por diferentes razones. Uno, que el RNA o la RN es bastante inestable. Inestable en el sentido de que se degrada fácil y rápido. So, una de las formas que se hacía era cómo logramos llevarlo a donde tiene que llegar sin que se dañe antes de llegar allí. So, se fue evolucionando la ciencia de transportación de RNA. Y mientras esa ciencia fue evolucionando, las vacunas entonces fueron mejorándose eficacia hasta que llegamos a donde estamos ahora. Que de hecho es la vacuna que ha logrado evitar que se siguiera escalando la cantidad de personas que estaban muriendo por el COVID-19. Brutal, brutal. Sí, sí, que básicamente, ¿verdad? Como que para añadir algo, como que la gente puede pensar en que todas las células, o por verdad, si quieren pensarlo en células, pero bacterias, como es virus, etc. Todos tienen más o menos ese tipo de información. Pero si uno piensa en la misma célula, que la célula tiene en el núcleo esa cadena de información que es gigantesca, pero solamente tú puedes coger un pedacito de esa cadena, que sería esa parte de RNA, que es como un mapita. Como que no te voy a dar toda la cadena, pero si tú sigues esto y sabes qué combinación va con esta, ya tú no necesitas leer toda la cadena y puedes crear entonces aminoácidos, proteínas, etc. Etcétera, ¿verdad? Que se combinen. Que eso, actually, el otro día estaba leyendo de eso, de por qué el asbestos era tan malo. Y es que el asbestos hace, como quien dice, huecos, separaciones, ¿verdad? En esa cadena y pueden entrar otro tipo de, ya es que crear los errores, ¿verdad? En la cadena de DNA, o etc. Y crean, por ejemplo, cosas como cáncer o cosas así. Sí, lo mismo que hay otras cosas, que esas cosas lo que crean, crean errores y lo que le llaman, ¿verdad? Mutaciones. Y esas cosas entonces van a ir creando que el proceso que se tiene que dar normal de replicación de las células y generación de las proteínas, pues se afecte. Y al afectar se puede llevar a que las células empiecen a dividirse, ¿verdad? El garete. Y entonces eso crea los tumores y demás. Y entonces así es como, ¿verdad? Como se pueden generar este tipo de cosas. Pero muchas veces empieza exactamente por eso, por cambio en lo que nosotros llamamos el genoma, que es otra cosa que el ADN, ¿verdad? La secuencia en el ADN. Pero lo que tú mencionas es bien importante porque estas moléculas, como mencionas, están en muchos seres vivos, ¿verdad? Todos los seres vivos, entiéndase de las bacterias, los virus, aunque no se consideran seres vivos necesariamente por la... ¿verdad? Esto ha sido un debate eterno en el fila, ha sido un debate eterno. Pero el virus necesita infectar una célula para poder replicarse. Por lo tanto, como él tiene que infectar otra célula y él no existe sin infectar la célula, pues no se le considera un ser vivo. A diferencia de las bacterias que se pueden replicar sin necesidad de infectar células. Sí, que es la eterna batalla de que está vivo y que no está vivo. Exacto, la eterna batalla. Y hay gente que dice sí, pero no, porque se adaptan. Y otros dicen que eso ha sido un debate eterno. Pero sí los virus tienen material genético. Y por eso es que utilizan ese material genético y entonces pueden expresar las diferentes proteínas que tiene el virus como tal. Sí, exacto, exacto, exacto. Así que básicamente los virus, ¿verdad? En el caso de cuando estamos hablando de virus como el corona y etcétera, pues todo eso tiene una información genética. La diferencia de, por ejemplo, en el caso de un virus, es que no tiene la manera de cómo, ¿verdad? O el equipo, diría yo, qué sé yo, a lo mejor no tiene ribosoma para entonces él mismo multiplicarse, como en el caso de una célula regular o etcétera. No tienen esa facilidad de reproducirse sin infectar otras células. Y reproducirse es una de esas características que son necesarias para que un organismo se considere como vivo. Entonces, pues esa es la... Estaría bien chévere hacer un debate un día, te lo voy a poner ahí para que lo tiren en el podcast, con un virólogo que piense que se deben catalogar los virus como vivo y unos que piensen que no. Yo no soy virólogo, yo he estado, yo he empezado a estudiar los virus porque estudio el componente de la inmunología, pero hay muchas cosas quizás de la biología del virus que yo no, que yo no sé, pero estaría bien chévere porque... Estamos virólogos aquí, escúchame, envíenmelo. Exacto, envíenlo a los virólogos, tírenlo para acá, ponga, tíralo al medio porque estaría bien chévere escuchar puntos en contra y puntos a favor, a ver quién gana. Es que incluso, si no me equivoco, se dice que incluso el virus no respira, ¿sabes? Como que no o no... No sé si es que no respira, en verdad a lo mejor estoy diciendo un disparate, pero como que básicamente son incluso hasta cierto punto inmóviles incluso, al menos que, verdad, entren en un cuerpo, un hosy y obviamente pues pongan su información genética en una célula. Exacto. Pero en verdad está interesante ese tema de que está vivo y que no está vivo es jodón, es jodón. No, yo honestamente, mano, los virus son demasiado interesantes porque uno... Yo siempre he dicho que si algo va a acabar con el mundo, de estas cosas que todo el mundo dice diantre, algo va a venir y va a acabar con toda la humanidad, pues si algo, si uno puede pensar en un tipo de patógeno que puede hacer eso, es un virus, ¿verdad? Por la facilidad con la que se transmiten, por lo difícil que es como que erradicarlo, porque hay unos de estos virus que se meten dentro de la secuencia de la célula, como es el VIH, que se mete dentro de la secuencia de las células de la persona. Entonces, es como te infectó y se quedó contigo ahí viviendo, ¿verdad? Y ahora hay medicamentos que hacen que no haya, ¿verdad? Carga viral en el sistema y demás, pero sí se metió y está ahí. No sé, no hay forma. Han tratado de hacer experimentos de cómo pueden tratar de cortarlo del ADN de la persona y demás. Pero sí, entonces esas cosas hacen a uno pensar, pero hoy estos organismos que no están vivos, pero ¿cómo hacen todo esto? ¿Entiendes? Es que es un debate brutal. No están vivos, pero mira todo lo que hacen. Pero es que eso es lo brutal, eso es lo brutal. Me acuerdo hace varios años atrás yo cogí una pequeña fiebre por los virus y me acuerdo que salían de los virus más horribles. Y salía uno que era, si no me equivoco, doble DO, como WDO, qué sé yo, que le daba como que a los deers, o sea, como a los ciervos y qué sé yo. Y parecen como si estuvieran derritiendo, básicamente. Yo digo, wow, yo espero que esto no mute donde nosotros, porque la gente que todavía no cree que estas cosas son ciertas, ahí sí que nos vamos a chavar. Oye, estas cosas, estas cosas brincan de organismo en organismo, se adaptan a un organismo y después muchas veces lo que es todo este debate de dónde salió el COVID o el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es el virus que causa el COVID, de dónde salió y toda esta cuestión. Y hay unos procesos, ¿verdad? Que le llaman zoonosis, ¿verdad? Son enfermedades que están por lo general en animales y entonces llega un momento que se adaptan y en la exposición de los animales con el humano, pues entonces cuando brincan al humano lo logran infectar, ¿verdad? Y muchas veces ese virus no va a estar adaptado para el humano y va a tratar de brincar. O sea, el humano se está exponiendo continuamente, pero no logra establecer la infección en el humano. Una vez ese virus cambia sus características y se adapta, logra establecer la infección en el humano y ese es lo que le llamo el caso número uno. Y después de humano, humano, de humano, humano, de humano, humano, entonces que se crean estas cosas como lo que vimos, ¿verdad? Empiezan por epidemia, después entonces lo que eventualmente se convierte en una pandemia. Sí, bueno, eso está bien loco también porque cuando tú te pones a pensar que volviendo como que a ver si estos virus están vivos o no, pero al mismo tiempo tú sabes que ellos evolucionan para tratar de mantenerse vivos. Y muchas veces cuando tú observas los diferentes virus, que muchos de ellos empiezan bien fuertes, como un muy buen ejemplo del COVID ahora mismo, que mataba casi todas sus víctimas y de momento mata menos, pero es más infeccioso. Tú empiezas a pensar como, wow, pero ellos tienen mecanismos de reconocer que we have to survive. O sea, cómo hacemos, cómo nos modificamos, cómo en menos de dos años, ¿verdad? Este evolucionó a que pues ahora sí, probablemente, lamentablemente va a ser un virus común como el flu y eso todo el resto de los años, lamentablemente. Pero no es tan dañino que sería, digo, sigue siendo dañino porque el mismo flu también mata miles, como 50 o 60 mil personas al año, algo muchísimo más probablemente que eso sigue siendo horrible, pero no mata 50 mil personas al mes. Tú sabes, y da muchísimo a entender de que realmente necesitamos gente como tú, Marco. O sea, necesitamos entender este tipo de virus y de cómo tratar el sistema inmune, cómo darle boost a nuestro sistema inmune, que eso sería una excelente pregunta que me voy a saltar, pero era una de las preguntas. Por ejemplo, hay mucha gente que hay mucho, yo diría, misconceptions, como falacia, como falacia en cuando la gente habla de que no, si bebes mucho alcohol, pues el alcohol mata al virus. Si te pones al sol, pues el sol sí mata virus y bacterias, pero tendrías que tú estar, o lo que sea, horas largas en un sol a fuego encendido. Y tú sabes como que, qué cosas que la gente tiene un concepto completamente erróneo, verdad, o de que no, si comes más vegetales o si comes más carne o si comes, pues definitivamente, mientras más healthy tú te cuides en tu dieta y qué sé yo, pienso que es un poco mejor. Pero qué cosas tú piensas que son medio falacia mezclado con cosas que realmente uno puede tratar de hacer para mantener ese sistema inmune alto. Yo creo que hay muchas, hay muchas cosas, verdad, y obviamente comer bien y no tener tanto estrés son dos cosas que sin duda van a ayudarte en tu sistema inmune, verdad, el estrés es una de esas causas, eso, una de esas causas que puede debilitar el sistema inmunológico. Y eso, y eso, y eso es un área de estudio gigantesca y cuáles son los efectos fisiológicos, verdad, del estrés y qué cosas causa este y definitivamente comer bien y tener tus vitaminas al día y todas esas cosas te van a ayudar. Ahora, algo que tenemos que entender 100% es que estamos trabajando con organismos infecciosos. Si usted tiene una infección con una bacteria y esa bacteria se fue a la sangre y le dio una sepsis y entonces usted tiene una sepsis, con comer bien usted no puede curar la sepsis. Sí, o con comer bien usted no puede eliminar esa bacteria de la circulación, usted necesita antibióticos, porque los antibióticos son los que van a eliminar esa bacteria de su sangre para evitar que la bacteria siga causando la inflamación en todo el sistema, que le baje la presión y que le falle los órganos. Entonces, ahí hay cosas que nosotros tenemos que entender que no hay sustitutos, verdad, de esto es un sustituto de decir, no, yo me voy a comer entonces esta otra fruta, porque esta fruta me va a ayudar con esto. Cómete la fruta, perfecto, eso no es el problema, el problema es cómete la fruta, pero si tiene una infección con bacteria, ve y bbete un antibiótico, porque de lo contrario se puede descontrolar. Es lo mismo con lo que pasó con las vacunas y todas estas cosas. Si usted limpia una superficie, muy probablemente usted limpia la superficie con cloro y usted va a eliminar el virus que esté ahí, perfecto. Pero, ¿qué es lo que no hay en esa superficie? Células. En esa superficie el virus no está infectando células y replicándose activamente. En usted sí. Por lo tanto, ya estamos hablando de dos escenarios completamente diferentes. Lo otro del calor. ¿Usted le pone mucho calor a algo? Muy probablemente usted elimine todo lo que hay ahí. Pero usted no puede, si usted se para todo el día en el sol, su temperatura corporal no va a subir a 60 grados, ni a 80, porque el cuerpo no va a permitir que eso pase porque usted se moriría por exposición al sol. Su cuerpo tiene que regular para que esté en una temperatura que es la que el cuerpo está normalmente, que es 37 grados. Usted tiene que mantenerse ahí y su cuerpo regula. Ahora hay veces que esa gente se deshidrata, que cogen una insolación. Van a pasar un montón de cosas, pero usted no se va a morir necesariamente por estar expuesto cinco horas al sol. Pero el virus muy probablemente sí. Pero, ¿ves? Entonces ahí es donde está el detalle. Sí, una cosa es que uno puede tomar las cosas como literales, pero en el contexto de la fisiología, del ser humano, de cómo interaccionan todas estas cosas, pues es bien diferente. Y yo creo que la gente, es que hay que tener cierto conocimiento medio multidisciplinario para entender esas cosas. Porque uno más uno no es dos, necesariamente. Cuando se habla del sistema inmunológico y de uno más uno es dos, pero está esta otra cosa que puede darte otra cosa, esto otro que puede darte esto. Tienes que alinear estas dos para que entonces ese resultado sea lo que tú esperabas. Ahí es donde está el detalle. Y yo creo que es trabajo de nosotros, poco a poco, explicarle a la gente y hacerle entender que, aunque parezca bien sencillo, es siempre dependiendo del contexto. Nunca es blanco o negro. Casi siempre estamos operando en zonas grises, casi siempre. Y tenemos que saber cómo manejar la información en esa zona. Igual, la información sabe, sale información nueva todos los días. Y en la ciencia, Agustín, como tú sabes bien, la ciencia, el conocimiento se construye sobre conocimiento. ¿Verdad? Eso es una escalera. Es lo que investigaron ayer, se descubre un poquito más, un poquito más. Va a llegar un punto que tú sabes tanto de algo que te vas a dar cuenta que lo que dijeron hace 40 años estaba completamente mal. Entonces hay que volver y decir, mira, eso ya no era. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estas herramientas que me permiten ver esto. Entonces la tecnología para saber eso no existía en ese momento. Y ahora no es que, ah, los científicos son unos embusteros. No, no, eso era cierto en aquel momento con las herramientas que te dices, eso era 100% cierto. Ahora estamos descubriendo otras cosas y nos damos cuenta que tenemos que seguir evolucionando. La ciencia cambia diariamente y es difícil cuando la gente que no hace ciencia está básicamente juzgando el trabajo de los científicos todo el tiempo. Porque para nosotros es bien fácil quedar como mentiroso. Porque dijimos algo ayer, pero hoy salieron tres artículos que prueban que eso no era tan fácil como lo dijimos. O hay que adaptar nuestra opinión. Sí, hermano, brutal. Brutal, qué bueno, qué brutal que dices eso. Porque hasta probablemente, tú eres más joven que yo, pero probablemente para ti y para mí, como que era, creo que tienes que estar en los 20 y pico de años, de pequeño, tienes que haber visto la pirámide nutritiva. Y la pirámide nutritiva, tú la ves y está completamente errónea nuestra pirámide nutritiva. Tú sabes, se decía que la carne y la grasa eran malas y los estudios hoy en día señalan que no. Está el azúcar, los carbohidratos, estas otras cosas influyen un montón. Incluso hay gente que toma dietas carnívoras que no tienen suficiente research para que entiendan nuevamente lo mismo. Todavía no saben lo suficiente, pero incluso gente que tiene dietas carnívoras es más delgado, más saludable. En muchos de los casos que hay gente que tiene dieta vegetariana y necesita muchos más suplementos y etcétera. Igual, no soy ningún dietólogo, como se diga, pero esto tú lo puedes leer. Puedes leer muchos artículos sobre esto. Y otra cosa que la gente debe de entender es que tú eres biólogo y microbiólogo y tanto ustedes como los químicos nunca van a hablar en grados Fahrenheit. Esa es la temperatura que él dijo, 37 grados Celsius. Está hablando en Celsius. Y créeme, si en verdad también tuviera 67 grados, que él estaba mencionando que es mucho calor, te estarías muerto, porque en grados Fahrenheit te tiraste la pata. Hace rato, hace rato. Exactamente. No, y es bien importante, hermano, porque yo pienso que nosotros, por ejemplo, aquí mismo en este podcast, pudimos haber dicho cuatro cosas que no necesariamente son científicamente ciertas, pero no tenemos todos los detalles de todo. Y yo creo que esa percepción de que el científico tiene que ser perfecto en todo lo que diga, porque de lo contrario la gente básicamente desacredita lo que tú dijiste y demás, pues hace que la comunicación científica se haga más complicada. Porque entonces los científicos que tienen conocimiento que podrían aportar muchísimo prefieren no exponerse a ese tipo de escrutinio público. Porque dicen, diache, pero ¿y si digo algo que no está bien? Pero ¿y si? Entonces, mejor yo me quedo con mis cosas acá y con mis artículos, porque cuando yo los publico, yo los leo y los leo y los leo y me aseguro que ahí no hay nada que no sea. Pero es difícil pararte frente a un micrófono. Y me pasó en la pandemia. Es difícil pararte frente a un micrófono o hacer una entrevista en la televisión, que aunque la gente piense, nosotros no sabemos lo que nos van a preguntar en absoluto. Yo me conectaba y yo recibía preguntas totalmente nuevas, de la nada. Mira, ¿y esto qué tú crees? Y uno pues formula una respuesta basada en el conocimiento que uno tiene, o en lo que uno piensa que va a pasar, o en la opinión que uno formuló sobre este tema. Pero uno no tiene la verdad siempre agarrada por el mango. Y yo pienso que eso es importante que nosotros vayamos cambiando poco a poco. Y este tipo de podcast es bueno, que básicamente hablamos de estas cosas abiertamente, porque yo pienso que poco a poco debemos ir cambiando esa mentalidad. Porque la ciencia es igual de cambiante que los gustos de la música. Es exactamente lo mismo. Hace 15 años tú jamás hubieses pensado que la música número uno del mundo iba a ser el reggaetón. Iba a ser el reggaetón. Y entonces los gustos de la gente se fueron acoplando, y aunque la gente pensaba que tenía la verdad, no, la salsa es lo que va a estar por siempre, pues no necesariamente fue así. El reggaetón se metió y se quedó con todo. Pues con los científicos, nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad, de que mira, lo que nosotros pensamos que es lo que es ahora, puede ser que mañana no lo sea, y puede ser que esta otra ciencia sea más importante, o puede ser que esta otra cosa de repente tome más valor, solo estas opiniones de esta gente se incorporen y todo. Entonces cambia la forma en que la gente percibe la ciencia. Y si eso pasa, yo pienso que vamos a estar en mucha mejor posición, porque todos estos científicos que tienen mucho que atraer y mucho que aportar, se van a atrever. Porque a veces en el año pasado yo los llamo y me dicen, no, 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 para el life no, para el life no voy. Y eso pasa. Fíjate, qué bueno que mencionan eso, porque es como, te puedo dar un ejemplo de eso, y es, todo el mundo sabe quién es Isaac Newton. Todo el mundo celebra Isaac Newton, el gran Isaac Newton. Y para que la gente entienda, la ciencia se basa todo en Trader and Errors. ¿Sabes? La ciencia es un... Ok, esta es la información que tenemos ahora. Con lo que tenemos ahora, esto es lo que se entiende. Y por ejemplo, ¿verdad? En ese ejemplo de Isaac Newton, pues él mismo, que fue básicamente el que creó las leyes de movimiento, esas leyes de movimiento en nuestro planeta Tierra, siguen estando vigentes, funcionan chéveres. Pero esas leyes en aquel momento, esas leyes de movimiento, la gravedad y todo, que se entendía que era una fuerza que atraía y etcétera, pues todas esas leyes que hoy en día todavía las podemos utilizar en el planeta Tierra, por la gravedad que hay en este planeta, por la presión atmosférica que hay en este planeta, todo eso funciona. Pero ahora entendemos, gracias a que vino una persona 300 años después, Einstein, y dijo, no, espérate, espérate, espérate. La gravedad, a lo mejor no es una fuerza. Yo pienso que la gravedad es una tela, y las cosas están puestas sobre esa tela. Ah, de momento, después de todos estos años, y todavía aceleramos a Isaac Newton, pero vino Albert Einstein, y puso las leyes que hoy en día podemos probar. Ah, mira, con las leyes de Newton de movimiento, no entendíamos por qué Mercurio hacía lo que hacía. No entendíamos por qué había como un pequeño movimiento raro allá en Neptuno. en Urano, perdón, y debería haber otro planeta. Ah, vino Einstein, puso estas leyes, ah, y hizo el cálculo, y ahora todo cuadra. No es que Newton es un embustero. Es que lo que él tenía, observando en el momento, que él dijo, mira, tú sabes que las cosas en el planeta Tierra caen a 9.8 metros cuadrados por segundo. Eso sigue siendo cierto. Pero Einstein le añadió, y ahora entendemos no solo la física de aquí, sino la física del universo completo, y donde quiera que miramos, donde quiera que miramos funciona así. Y no es que no funcionaba bien, pero igual que Ptolomeo, que Ptolomeo se inventó básicamente, ¿verdad? Cómo funcionaba el sistema, que teníamos un sistema, ¿verdad? Que las cosas están orbitando alrededor, pero de acuerdo a las observaciones de Ptolomeo, los instrumentos que él tenía, pues era un sistema geocéntrico. 300 años después, 400 años después, vino otro científico, espérate, lo que yo estoy observando está raro, yo creo que nosotros las cosas no están dando vuelta, nosotros le estamos dando la vuelta al sol. Yo creo que esto es un sistema heliocéntrico, lo decapitaron, lo decapitaron, y después vino Galileo, dijo lo mismo, hizo los cálculos, y tú sabes que no nos vas preso de por vida. Tú sabes, y eso es una cosa de científico, que es revolucionario, la ciencia moderna, entre comillas modernas, al punto que llevamos hoy, y no es que ellos estaban mal, es que en el momento que ellos estaban, eso funcionaba, porque era lo que conocían. Exactamente. Exactamente. Pero entonces, exactamente, y la mentalidad quizás en ese momento, como tú bien mencionas, pues mira, a uno le decapitar, al otro lo metieron preso, porque la mentalidad no estaba ajustada, quizás, a decir, esto es una posibilidad, que mañana sepamos algo nuevo. Entonces, yo creo que cuando, si la mentalidad de, y ahí es donde voy, porque siempre a mí me gusta hacerle hincapié a la gente, que la mentalidad, que la mentalidad tiene que estar receptiva a que mañana puede salir algo que cambie nuestra verdad de hoy, ¿verdad? y eso no significa que la ciencia no sirve, pero la ciencia tampoco es, la ciencia tampoco es perfecta, porque la ciencia está evolucionando constantemente. La ciencia, yo la, a mí me gusta pensar en la ciencia como es nuestra mejor herramienta para acercarnos a la verdad, es lo mejor que tenemos, porque no se basa en suposiciones, no se basa en, yo creo, ni se basa en anécdotas, se basa en datos, y en cosas que hay que probarlas y en experimentos que tú diseñas para probar que esto es cierto y que esto no. Ahora, todo en este mundo, todo el experimento científico tiene variables y lo que tú tienes, ¿verdad? Son cosas que tú puedes variar en tu experimento para, para llegar a esta, a responder a esta pregunta. Ahora, si esas variables cambian, muy probablemente la conclusión cambie. Si tú consideras otras variables que no tenías conocimiento de ellas ayer, pero hoy sí tiene. Y tú metes esas variables ahí, pues la conclusión de ayer ya no se sostiene igual que ayer. Si nosotros podemos pensar así y saber que eso es una posibilidad, vamos a apreciar más a los científicos y el esfuerzo que se hace todos los días en los laboratorios de investigación para tratar de precisamente lograr encontrar las respuestas más definitivas que podamos. Y mientras llegamos allá, es importante que la gente perciba que es un camino, que no está, que cuando yo te digo algo, yo te estoy basando mi opinión en la mejor información disponible hasta hoy. Al momento. Exacto. Exacto. Y entonces, pienso que eso, mientras vayamos, y yo creo que con la pandemia mejoró bastante, pero igual había mucha gente tirando hate y todo. A mí, cuando a veces publicaban algo en la página del Nuevo Día, meterse a los comentarios del... Y yo me metía porque yo pensaba que era un ejercicio, de hecho todavía lo pienso, que era un ejercicio de yo saber dónde está, porque a la persona que le interesa buscar esa información, la va a buscar en Google y va a llegar a ella. La gente que a mí me interesaba alcanzar y me interesa todavía es la gente que no va a ir a Google a buscar la información, que la información tiene que llegar a ellos a través de un post en Facebook. Pues yo necesito saber cuál es la recepción de ese grupo de personas. Y por eso yo me metía. Como un ejercicio de ver cuál es la reacción o cómo la gente está percibiendo lo que le estamos diciendo. Y en muchos casos vi eso. Y por eso es que este tema se quedó conmigo. Porque, ah, pero ayer dijeron esto. No, pero no habían dicho esto. Ah, pero ahora cambiaron. Ah, pero... Y yo decía así. O sea, tienen toda la razón. Cambiamos. Cambiamos. Porque mira estas cosas que salieron, estos artículos, lo que publicaron, lo nuevo que salió de este otro país. ¿Qué pasó? Sí, no estamos pensando igual que ayer, pero esta opinión es mejor que la de ayer porque tiene más información. Qué brutal. Qué brutal. Porque incluso algo que puedo... o traer para añadir es como el mismo hecho de que la gente, lamentablemente, y creo que esto que hacemos está brutal, es por el hecho de que puedo expresar esto y no tienes los cuatro minutos que nos dan en televisión, ni los maybe diez minutos en radio, y a veces ni eso que nos dan. Y es bien difícil tú explicarle a alguien cómo funciona una... Lo más básico es una célula, de cómo explicarle a la célula y cómo se multiplica y que, ¿verdad? Saca el RNA y pasa por el ribosoma y que crea aminoácidos y proteínas. Eso tratar de que alguien lo tenga en su mente de la nada en cuatro minutos para entonces explicarle por qué es que funciona una vacuna, ya perdiste el tiempo. Y usualmente, lamentablemente, casi no todos, pero muchos de los reporteros no conocen nada de esto. Y las preguntas que hacen son las completamente no correctas. Y es un problema. Pero a lo que iba con eso era que algo que nosotros, todo el mundo, debemos de entender es que cuando un científico, ¿verdad? Y claro, por muchos años hubo científicos y cosas que se hicieron horribles a nombre de la ciencia. Todos estamos bien claros de eso, pero también a nombre de las religiones y a nombre de los gobiernos se hacen cosas horribles en general. Pero tenemos que entender que hoy en día, un día, hoy en día que la información está bastante accesible si accedes a la información correcta y usualmente la información correcta es la que te están apuntando la mayor parte de los científicos. Aquí es donde la tienes que buscar. Eso es un detalle. Y número dos, no nos podemos molestar porque nos dicen, ok, tienen que limpiar los groceries, tienen que, ¿verdad? La compra, tienen que pasarle paño, lavense las manos 20 segundos, whatever, y si en un mes le dicen, mira, eso no era tan necesario, ah, pero nos están mintiendo manos. Piensa. Todo fue por precaución para estar seguro antes que sea peor. Imagínate si no tuviesemos dicho nada de eso. Y después, ah, mira, ¿tú sabes cuál es el problema principal? El plástico. Ese virus adhiera al plástico por alguna razón, qué sé yo, we don't know. Pero es mejor precaver que tener que lamentar. Incluso cuando siguen los estudios que si las máscaras y la gente que si máscara, no máscara, máscara, no máscara. Y me acuerdo que tuve un debate hace muy poco con una persona, no, que salió, que estudió, ah, que más que 8%, que qué sé yo qué, que te hace más daño, ah, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Si a ti tú vas al médico y te tienen que operar y tú tienes un 50, 50% de que vas a sobrevivir como tú te sientes, no, whatever, ok. Y si yo te digo que tienes un 58, 42%, tienes 58% de sobrevivir, ¿qué o tú prefieres? ¿El 58% o el 42? Claro, claro. ¿Sabes 58? Un porciento más de diferencia, un porciento más de diferencia, no matter what, ¿sabes? Y cuando hablamos de vida, cuando hablamos de vida, hay muchísimos detalles que hay que llevar en cuenta y creo que en ese caso de proteger a la sociedad es muy importante que muchas de las cosas que a veces en el caso de ahora se siente con la pandemia que los científicos y los expertos nos decían, mire, siga las reglas, no es tan difícil, no es tan difícil. Y si de aquí a unos meses dicen, mira, ya no es necesario, ah, pues mira, mejor seguro que, ¿verdad? es como ¿cuántos accidentes de avión existen? Uno en no sé cuántos millones, pero como quiera te tienes que poner el cinturón de seguridad por si pasa algo. Exactamente, y tienes que coger el training empezando y tienes que saber dónde está la mascarilla y como... Exacto. Probablemente nunca va a estar envuelto en un accidente. Exactamente. Pero, y eso es una pregunta que los otros días me hicieron, ah, pero es que si el avión se estrella te va a morir, sí, pero es que el cinturón no es por si el avión se estrella, es por si hay turbulencia, tú no salgas brincando y te partas el cuello en el techo. Exactamente. Eso es todo. Eso es todo, tiene una razón. No te molesta ponerte el cinturón, chico, chica, ¿sabes? Exactamente, es total. Y una analogía, yo me acuerdo, no me acuerdo muy bien ahora, pero yo hice una analogía una vez así en las noticias que tenía que ver con el cinturón y la vacuna y era que si tú tenías dos personas que, ¿verdad?, que chocaban en el mismo carro al mismo tiempo, y una persona tenía el cinturón y otra no, ¿verdad?, pues cuál tenía más chance y que pensara en la vacuna como un cinturón. Puede ser que, hay gente que puede ser que aunque te dé el virus, tú no te vayas a morir y otras personas puede ser que si chocaron o les daba el virus, solamente se iban a salvar si tenían el cinturón. Pero entonces, lo que tenemos que hacer es que todo el mundo póngase el cinturón y así, no tenemos que ponernos a sobrepensar nada, pero déjame ver quién, y así fue que se hizo al principio, cuando no había para todo el mundo, pues quién es la gente que está más a riesgo. Ok, pues ustedes pónganse el cinturón, vayan y pónganse la vacuna. Y después, ok, hay para todo, ok, todos los personas que sean mayores de 18, pónganse la vacuna. Y entonces, es seguridad, mano, y entonces, yo sé que, como tú mencionaste, que hay muchas cosas que la gente dice, no, pero en la ciencia, historia, que se han hecho cosas malas, el nombre de la ciencia y problemas éticos, todo eso es cierto y es una vergüenza para la ciencia. Hay cosas que pasaron que estamos bien lejos de esos tiempos ahora mismo, bien lejos. Las regulaciones para la ciencia para el uso, ¿verdad?, human subjects o el uso de seres humanos en proyectos científicos de animales, todo eso está altamente regulado. Y yo manejo un laboratorio y yo te puedo decir que las regulaciones son altísimas y están en lugares y tú no, no se le puede ni cruzar por la mente que vas a hacer ningún experimento si no pasas por todas estas regulaciones y diferentes comités que regulan tu trabajo. Así que, estamos bien lejos y eso es a nivel de un laboratorio de investigación local. Imagínense en un proyecto como este de vacunar al mundo entero. Así que, estamos bien lejos de esos tiempos y también otra cosa bien importante es que la vacunación, en mi opinión, después del agua potable, es lo más vida que ha salvado. después del agua potable y esto podríamos buscar datos, esto es más una opinión que nada, pero yo pienso que el agua potable es lo más vida que ha salvado porque la gente no se muere por beber agua y después de eso la vacunación porque desde que nosotros nos empezamos a vacunar un montón de enfermedades que le costaban la vida a las personas dejaron de costarle la vida a las personas. Ajá, ajá. Bueno, está brutal. Si uno se pone a pensar, hay un libro que a mí me encanta mucho que se llama The Butchery Art de Lizzie o Let's Leave Fitzpatrick o Fitzgerald, no me acuerdo ahora, pero que habla de eso mismo, de más o menos las salas de operaciones en los 1800, finales 1700, 1800, que no había ningún tipo de regulación, incluso era como un título tú ser cirujano y tener tu, verdad, tu best, tu delantal lleno de sangre, mientras más sangre era, que tenían más experiencia, etcétera, y ahora tú lo ves, verdad, como trayendo un ejemplo de eso, de que, hermano, nosotros no somos los humanos de hace ni siquiera 50 años atrás, sabes, los derechos humanos y a pesar de que tú ves las redes sociales, las peleas y las discusiones y etcétera, hoy en día, hoy en día importa un montón para ambos bandos, no importa en qué lado tú estás de político o tu visión religiosa, no, hoy en día tú no simple y sencillamente haces cualquier loquera porque sí y te va bien, no, eso no pasa, eso no pasa, que debe haber algún loco que se arriesgue y qué sé yo, pero este tipo de corporaciones que son tan reguladas, sabes, como tú dices, tu laboratorio chiquitito tiene un montón de regulaciones, una súper mega farmacéutica, oye, y podemos irnos a la discusión de que monetariamente nos están robando, nos están cogiendo de bobo o no, si lo quieres ver así, pero en cuestión de regulaciones, de la ciencia que se crea ahí, sin contar el departamento de 60 y pico de billones al año que tiene el gobierno de research para estas cosas, bueno, no me lo puedes comparar con un Google search que hiciste y que te salieron 20 historias de gente que el hijo a sus 3 años de velo, verdad, este problema y aquello which, bueno, no sé si cientos, pero hay un montón de investigaciones que no, eso no es así, no hay ni una sola prueba que diga de que a un niño le da autismo porque se vacunó, no existen, no hay pruebas, tú puedes tener las anécdotas que aparecen de que no, mi hijo cuando lo vacune a los 3 años crea autismo, señora, si usted investiga cuándo es que salen las señales principales de autismo, tú las reconoces después de los 3 años, por eso es la razón porque a los 3 años su hijo comenzó a tener rasgos de autismo. Tú sabes qué cosas también correlacionan con el aumento en autismo que la gente dice ah, pero mientras más vacunas se pusieron más se empezó a ver el autismo, sí, también mientras más exposición a la televisión, mientras más tiempo en los teléfonos, la dieta, la dieta, la dieta es súper importante para los niños autistas, y entonces todas esas cosas cuando tú las miras en una gráfica de correlación que son las que que le encantan a este grupo de personas, todas esas cosas correlacionan, por ejemplo, ah, la cantidad de comida orgánica que se vende en los supermercados también correlaciona con el aumento en autismo, ¿por qué? Porque esas dos cosas fueron aumentando al mismo tiempo, si tú tienes dos cosas que aumentan al mismo tiempo, cuando tú pones una gráfica de correlación a ver cuánto, cuando aumentó esta, cuánto aumentó esta, van a correlacionar, porque las dos cosas fueron aumentando al mismo tiempo, pero por ejemplo, si usted tiene un dolor de cabeza hoy, y usted se bebió una panadol hoy, y la semana que viene o dos semanas después, a usted se le cayó una oreja, usted va a pensar que la oreja se le cayó por la panadol, porque eso son cosas que quizás pasaron dentro de un periodo de tiempo similar, pero que son totalmente independientes una de la otra, y yo creo que eso es lo que ha pasado con la ciencia, no siempre correlación significa que es causa, ¿verdad? Exacto, qué bueno, qué bueno. Y eso es bien importante, y yo creo que la gente ha ido entendiendo eso un poquito más, según ha pasado el tiempo, y creo que eso ha ayudado, ¿verdad? Que ese debate pues mermió un poco. Me pareció bien interesante algo que dijiste de lo de la farmacéutica y los chavos y la cosa, que esto es algo que a mí me dicen mucho, ¿verdad? Y yo lo que le digo a la gente es que la farmacéutica está haciendo millones de dólares vendiendo una vacuna no significa que no están haciendo un bien, y tenemos que dejar de ver esas dos cosas como que son mutuamente excluyentes. Si yo voy a hacer bien, no puedo cobrar por eso. Esas dos cosas no necesariamente van de la mano. No. Ahora, si tú me dices a mí que había una pandemia mundial, que el gobierno no se hizo responsable por adquirir las vacunas y repartírselas a la gente, y la farmacéutica decidió que no se le iba a dar a nadie que no pudiera pagarla. Eso fue un caso bien diferente, porque yo diría, pero ven acá, como diantre, van a dejar que toda esta gente se muera por no darle la vacuna. Pero ese no fue el caso. Y hasta otros días, y yo creo que todavía hay muchos sitios que la puedes tomar la bivalente gratis todavía. Exacto. Ese no fue el caso. El caso que se dio en la pandemia, que era donde todo el mundo estaba hablando de esto, fue que el gobierno asumió los costos de la vacuna para hacerla disponible de forma gratuita a la población. Yo como compañía o cualquiera como compañía, va a decir, ok, pues yo tengo este producto que vale tanto que yo lo generé que le va a hacer un bien a la humanidad. Los gobiernos la van a adquirir, yo se la vendo al gobierno y el gobierno la reparte. Y con ese dinero que yo tengo, yo puedo generar otros medicamentos, generar otros empleos, generar... Eso es que así es como funciona el sistema en el que nosotros vivimos. ¿Verdad? Entonces yo pienso que esa idea de que hacer el bien y ganar dinero es mutuamente excluyente está mal y tenemos que pensar que eso... Hay mucha gente en este mundo que hace el bien y cobra por eso. Bueno, es que es una manera de... Mejor ejemplo. Yo puedo traer mi ejemplo. Yo puedo traer mi ejemplo. Cuando yo empecé a hacer esto, ¿verdad? Hace cuatro años atrás, pues ese primer año y pico, mano, a mí me cuesta la edición, a mí me cuesta trabajo. Yo... La gente no sabe que ahora mismo nosotros estamos grabando esto y ponte que llevamos más de una hora. En tu trabajo o tu salario probablemente tú ganaras una hora de este dinero y es algo que estamos ofreciendo gratuitamente. Claro. Tú sabes, no solo eso. Cuando yo grabo mis capítulos que yo tengo que explicar la entropía en física, pues yo tengo que sentarme... Obviamente llevo años leyendo y estudiando y etcétera, pero para llegar a ese punto gasté muchas horas, no solo eso, incluso haciendo el capítulo, escribiendo el capítulo porque tengo que escribirlo, tengo que volver a investigar, volver a leer, estar seguro de lo que hago. Te pueden, como dijimos ahorita, te pueden masacrar. Si en vez de yo decir que la velocidad de la luz es a 300 kilómetros por segundo, digo 400 kilómetros por segundo porque me confundí, aunque sé que es 300 mil kilómetros por segundo o hasta eso, a la velocidad de la luz es 300 kilómetros por segundo. No, no, no es 300 mil. Yo sé que es 300 mil. Me equivoqué en lo que dije porque estaba hablando y ya, pero todas esas cosas yo puedo... Brother, yo he estado a veces dos horas y media y tres horas leyendo para escribir un capítulo y sacando cosas para escribir un capítulo que dura más que 20 minutos. Pero estuve tres horas leyendo, buscando, comparando, porque hay artículos que dicen una cosa, hay artículos que, por ejemplo, yo no puedo decir hoy en día que uno de mis libros favoritos, uno de mis libros favoritos es A Brief History of Time y cuando Stephen Hawking escribió ese libro se decía que el universo era 13.5 billones de años, 13.7 billones de años. Hoy en día todo el mundo dice 13.8 a 14. So, son detallitos que si yo utilizo un documento de hace 20 años atrás está bien entre comillas pero no está updated pues cometos errores que a lo mejor no tienen tanta importancia pero te pueden sacrificar e incluso hacer esto pues llegó un punto y dije bueno yo tengo entonces que escribir libros tengo que ¿verdad? Tengo que hacer un Patreon que es más trabajo todavía para colmo y como quiera la gente piensa como ah no pero tú quieres cambiar el mundo sí pero se necesita también dinero para yo poder sacar tiempo de mi vida que no puedo dedicarle a otras cosas o whatever para poder seguir haciendo esto tú sabes hay gente hay gente que hace mira damos un ejemplo los programas de televisión de Puerto Rico que se yo este Alex DJ que lo vi los otros días que alguien lo estaba viendo yo pienso que él hace un bien él regala cosas allí la gente va y se llevan chavitos para la casa quizás gente que necesitaba pero él cobra por ese trabajo él no está allí regalando chavos gratis esos son el tipo de cosas que tú dices mira no tiene sentido esperar que alguien haga a lo que se dedican o lo que entienden que es su negocio o su forma de emprender en X o Y y que lo haga gratis porque se supone que está sirviendo un greater good o un bien mayor sí tú puedes servir un bien mayor pero al mismo tiempo puedes generar dinero yo creo que eso es lo que ha pasado con las vacunas los medicamentos esta percepción errónea que tiene la farmacéutica pero la gente tiene que entender que esto es un triángulo la farmacéutica no funciona sin la investigación pero la práctica clínica tampoco funciona sin la farmacéutica y tampoco funciona sin la investigación sobre estas tres cosas la práctica clínica la farmacéutica y la investigación van de la mano y se necesitan una de la otra la investigación va a crear el medicamento que la farmacéutica va a producir el clínico va a ver al paciente que va a necesitar que la farmacéutica le venda ese medicamento pero ese medicamento existe porque el científico que estaba en el laboratorio lo descubrió entonces toda esta gente que forma parte de este círculo tienen que cobrar porque tienen que vivirle algo eso es lo que te iba a añadir te iba a añadir ese científico en este caso Marco tuvo que gastar un montón de dinero en estudios tiempo y trabajo para llegar donde esté y tener el conocimiento y que obviamente la universidad o etcétera tuvo que cobrar algo porque preparó a los maestros para hacer los que también tuvieron que pagar para poder adquirir eso y ellos necesitan cobrar para poder sobrevivir para crear esto toda una cadena incluso la misma farmacéutica tiene que pagar por los materiales etcétera todo sí claro todo es un proceso todo es un proceso y lo último que te digo de eso me estuvo bien curioso lo que mencionaste que tantas horas preparándote y de repente uno dice cualquier error y te sacrifican a mí me pasó una vez yo estaba en una charla de vacunas no me acuerdo en qué fue en una OPR no me acuerdo cuál fue y la charla la pusieron pública en Facebook ¿verdad? entonces en esa pues entró un par de grupitos anti-voxxers a comentar y básicamente yo di una charla sobre todas las investigaciones que habían en las vacunas y el autismo y todo lo que se había demostrado quién era Andrew Wakefield y por qué lo que él dijo se demostró que era mentira todo este tipo de cosas y todos los problemas éticos que él tuvo y demás y tuve que creer que ellos empezaron a desacreditar toda mi charla porque yo dije una fecha en la que salió la vacuna del polio la dije mal me equivoqué por un par de años digo que toda la demás información que estaba súper cierta todo estaba mal porque ah qué clase de recursos ustedes traen que ni siquiera saben qué fecha fue que se hizo esta vacuna estoy seguro que los que estaban allí no sabían la fecha y que después escucharon todo empezaron a buscar porque ellos no lo sabían entonces fallé en una fecha fallé en una fecha que estaba escrita en la presentación fue que no la leí y dije otra cosa entonces fallé en una fecha y eso hacía que todo lo que yo había dicho no fuera verdad porque y entonces pues yo digo bueno pues ni modo y me va a pasar un montón de veces nos va a pasar dando una clase en la universidad nos va a pasar eventualmente que vamos a fallar en un detalle pero pues eso parte de ser humano hermano yo los otros días mismo yo di otra charla pues yo trabajo con NASA Solar System Ambassador y dos charlas y eso a la escuela y biblioteca y whatever y por ejemplo di una charla y no me salió una palabra usualmente yo trato de darlo que ese es el problema yo he dicho esto varias veces pero por la razón que yo creé esto principalmente es que cuando yo era chamaquito esto no existía y yo me crié en una familia en casa no había cable yo vine a tener cable cuando me mudé y alquil y puse cable o sea así sí no todo el mundo tenía dinero no todo el mundo tenía o sea es como que no es por hacerme víctima de lo contrario o sea mi madre hizo un trabajo bestial y estamos donde estamos y creo que estamos súper bien pero el punto al que quería llegar es que para mí a mí me encantaba la biología pero me gustaba un montón la ciencia ficción y me gustaba un montón la física desde chamaquito me encantaba leer y después cuando uno va creciendo y etcétera empiezas a coger otros libritos que tú dices contra esto será verdad a contra que si la velocidad a contra que si el word drive eso será cierto y de momento te embulle en wow la física está brutal así que funcionan las moléculas este porque el cielo es azul porque la tarde se desonró sabes y te enfiebras de tal manera que tú dices wow esto ha cambiado mi manera de pensar un montón tú sabes uno empieza a pensar como con un poco más de lógica como con un poco más de ok espérate espérate déjame analizar lo que estás diciendo yo no te voy a simple y sencillamente tomar una decisión explotar y creo que el entender estas cosas ayudan un montón a cosas como eso mismo como el problema de la vacuna que si la la interpretación de las cosas y creo que esto ayuda un montón y por eso fue que empecé a hacer esto sabe de mano esto lo tiene que escuchar gente lo tiene que escuchar gente en español y por eso me metí al programa de NASA y trato de hacer esto para las comunidades latinas principalmente acá en Estados Unidos aunque en la última presentación fueron una familia de cuatro personas latinas y eso estuvo cool pero esa es la idea principal hermano incluso por eso es que por ejemplo mis libros sabe el de ciencia como tal los otros son ciencia ficción los otros tres libros pero el principal de eso como que la ciencia en arroz con habichuela que tú entiendas lo más básico de lo básico como que para mí es súper súper importante que la gente entienda términos y tenga más que todo un pensamiento racional y lógico al momento de tomar decisiones y yo me puedo equivocar en un montón de cosas pero el hecho de que una persona se dé cuenta que yo me equivoque en algo yo pienso que hasta a cierto punto es como que a contra qué bueno pero ahora no me digas que me equivoqué sin que hayas buscado entonces la verdadera respuesta no digas que me equivoqué porque hay cinco tipos que están diciendo Agustín no sabe lo que dice Agustín no sabe lo que dice no los repitas para adelante busca por qué Agustín no sabe lo que dice por qué esas otras cinco personas están diciendo que yo no sé lo que dice que no sea porque les caigo mal y ya que sea porque ah pues mira este Marcos dice que Agustín no sabe lo que dice pero por qué Marcos dice que Agustín no sabe lo que dice no sean esa mafia ese grupo de estar en un team piensen por ustedes mismos y eso es lo que se trata de hacer aquí tú sabes y yo creo que y la ciencia se presta mucho para eso también porque como todo el mundo tiene diferentes grados de conocimiento y mucha gente a veces quiere entender las cosas ¿verdad? la gente entiende las cosas basadas en su experiencia entonces eso pasa mucho y tú por ejemplo yo digo algo en una entrevista que me hagan y yo digo esto de esta manera y algo que uno va a notar es que de repente aparece otro científico y dice ah debió decir esto o por qué no dijo esto o yo lo hubiese dicho así y está cool perfecto pero está cool que lo piensen no necesariamente que lo diga ¿por qué? porque ah pero entonces los científicos no se ponen de acuerdo tampoco en las redes sociales y es como que tenemos que también crear esa balanza donde mira tenemos que ser ya que somos poquitos tratando de hacer esto vamos a tener una voz más unida que parezca que estamos diciendo lo mismo y que estamos en verdad en sintonía con lo que estamos diciendo porque al final estamos diciendo lo mismo es que todo el mundo lo va a decir de una manera diferente entonces lo otro que mencionas y te lo menciono porque parte de cuando nosotros empezamos a trabajar con ciencientes humanos y el alcance a las comunidades y tratar de trabajar con estudiantes es que yo verdad pienso y esto me lo dijo esto me lo dijo creo que fue Francisco Fuente una vez en el doctor Francisco Fuente en UPRU Macao me dijo que el entrenamiento en ciencia no era otra cosa que aprender a aprender y eso se quedó conmigo por siempre porque eso es exactamente lo que uno hace uno empieza a aprender cómo podemos aprender de todo y yo digo que ahora yo tengo una forma o una de cómo acercarme a este problema tratar de romper este problema en todos sus pedacitos y tratar de entender de dónde sale esta pregunta y entonces empezar a crear estructuras para cómo yo contesto esto 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 y después que yo contesté todo esto ah mira ahora sabemos más nosotros estamos aprendiendo a aprender en el proceso y por eso cuando tú hablas con un científico muy probablemente tú puedes hablar de ciencia puedes hablar de política puedes hablar de lo otro puedes hablar de 20 cosas porque muchas veces tienen la capacidad de acercarse a los problemas de manera diferente y con una perspectiva más amplia de pensamiento crítico de buscarle la lógica las cosas de por qué esta persona hizo esto como yo necesito entender un poquito las razones detrás de por qué hizo eso antes de juzgarlo como que esas cosas pienso que el entrenamiento en ciencia ayuda mucho a eso yo creo que es algo que no se vende mucho del entrenamiento y hago comillas porque dije vender ¿verdad? pero del entrenamiento en ciencia eso no se dice mucho uno piensa que es ir voy a aprender cómo funciona esta célula y esto pero para tú llegar a aprender cómo funciona esa célula tiene que tiene que cliquear de verdad cliquear en buen español en tu mente tiene que hacer un clic y hay un momento la mayor parte de las veces en esta vida uno anda por la vida sin saber que no entiende nada pero el momento de entre no entender algo y entenderlo por completo muchas veces son como tres segundos wow créeme yo estudio física cuántica y literalmente a veces es como tú es que es un clic es verdad no hay manera de explicarlo no hay manera de explicarlo no es un clic y es como si yo a veces me lo imagino que esas son las neuronas que van así 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 llegando y es como que todavía no todavía no y de repente chocaron y ya yo lo aprendí ya lo sé es una cosa y algo que dices que me gusta mucho el final lo último que yo escribo en ese primer libro mío actually es un quote que dice qué difícil es tener que saber para darnos cuenta lo poco que sabemos yo cierro el libro con eso y mano brutal pero tú sabes qué porque sé que te llevo aguantando y no me quisiera ir porque yo creo que hemos tocado bastante aunque no he ido directo a los puntos pero nada más hablando has contestado mucho de lo que ya tenía pero no me quiero ir sin hablar de esto que pienso que es súper importante para mí y asumo que para ti porque bien cercano a lo que estamos hablando ahora y es que tú fundaste tú eres el fundador y presidente de Ciencia en Tus Manos háblame de eso cómo comenzó y las cosas que ustedes están haciendo hoy en día mira Ciencia en Tus Manos empezó como una página de Facebook primero donde nosotros creábamos posts de diferentes temas y ahí habla me acuerdo empezamos hablando como los GMOs verdad la comida genéticamente modificada organismos genéticamente modificados empezamos hablando de eso hablamos de vacunas para aquel tiempo esto era como 2016 de vacunas y autismo hablamos de diferentes temas y era básicamente creando escritos bastante largo era algo para el que quisiera leernos no era que tú te encontrabas con nuestro contenido y decías mira que cool entonces fue evolucionando hubo altas y bajas verdad como que dejamos de postear por mucho tiempo todo que pasa cuando empieza la pandemia yo empecé a hacer unos posts como que retomé la página yo mismo empecé a postear algunas cositas referente a la pandemia y vi que había mucha necesidad entonces cuando la página empezó a crecer porque la gente estaba buscando esa información en español que no estaba en ningún sitio como esto me afecta a mí en el contexto de Puerto Rico era como que esto tan fácil como crear un header que esperar del COVID-19 en Puerto Rico y entonces escribir algo eso nada más la gente estaba como que diantre que es esto en el proceso eso empezó a crecer y yo dije ok es necesario organizarnos porque hay un componente educativo que yo sueño que podemos hacer y estamos teniendo la atracción hacia la ciencia ahora yo pienso que estas dos cosas pueden ir de la mano nuestra organización hace comunicación científica y programas educativos en ciencia para estudiantes desde high school bachillerato hemos tenido programas que se han beneficiado hasta postdocs residentes en diferentes hospitales de todo hemos hecho de todo porque hacíamos programas de como que mock interviews para que ellos practicaran sus entrevistas para residencia entonces hacíamos eso también en el proceso yo entonces decidí fundar la organización sin fines de lucro y un montón de gente que me ayudó en el proceso yo tenía bueno yo hago ciencia nunca he salido yo no he tenido nunca un trabajo yo trabajé como un fin de semana en una tienda de música y fue porque estaba cubriendo a alguien pero yo toda la vida lo que he hecho es ciencia siempre he hecho eso una persona que solamente he hecho ciencia yo tenía cero idea de cómo hacer una organización que tenía que hacer los papeles del departamento de estado que si lo de hacienda que si lo otro tuve mucha ayuda en el proceso pero lo logré se fundó la organización sin fines de lucro y desde ahí pues seguimos creciendo y la página de facebook creció muchísimo y ahora estamos en un proceso de de reestructurar la verdad la reestructurar la organización en el sentido de ok qué viene ahora qué vamos a hacer vamos a tener un lugar físico qué vamos a hacer ahora a eso es que estamos dirigiéndonos ahora que establecer programas quizás de tutorías cosas más tangibles que podamos tener estos estudiantes que llegan a este sitio que salen con esta a eso nos estamos dirigiendo ahora y estoy verdad organizando el equipo que va a hacer eso así que si en tu audiencia hay alguien que quisiera formar parte de algo como eso y me escribe en confianza porque o tú mismo si quieres formar parte yo vivo en Estados Unidos pero yo me conecto como obligado hay manera de conectarse definitivo yo me apunto yo me apunto no lo estoy diciendo por el show de verdad me apunto y cuando acabe esto vamos a a intercambiarnos contactos definitivos hermano sí porque yo pienso que hermano en Puerto Rico hay mucha necesidad y hace poco te voy a contar una historia porque rapidito porque es de estas cosas que pasan que tú dices diablo nosotros podemos crear impactos reales nosotros teníamos una muchacha que es muy buena desde high school entonces ella contactó a la organización porque ella estaba interesada en que nosotros le facilitáramos la forma en hacer actividades de outreach que ya ella estaba como creando en su mente pero no tenía los medios para hacerlo nosotros empezamos a trabajar con ella y demás y de hecho fue una persona de nuestro equipo que se llama Silmaril fue la que empezó a trabajar con ella directamente esta muchacha se desarrolló increíblemente ya quería estudiar ingeniería logró ser admitida a una universidad top Ivy League en Estados Unidos está allá y nos escribió para agradecernos por todo lo que habíamos hecho por la inspiración que había sido para ella contar con el apoyo de la organización y ahora después que ya está establecida que tiene poquito tiempo como quiera nos contacta y nos dice mira me gustaría hacer el taller de nuevo como que yo digo hay cosas que no se ven en el dinero y en cuántos grants y cuántas publicaciones yo le decía a una persona que quiero mucho que yo nunca me había sentido tan científico como cuando empezó la gente a preguntarme por inbox y por comments que yo creía de la pandemia y de la vacuna y de la otra y yo decía mano yo tengo publicaciones que uno que cualquiera en revistas importantísimas y mano esa fiebre dura un ratito y está cool es como que Dios H logré esto que yo quería pero como eso se traduce y mano y como eso se traduce realmente a la vida de las personas porque quizás esa investigación va a llegar a formar parte de una de una práctica de salud pública quizás en 20 años pero yo estaba ayudando una persona a tomar decisiones sobre cómo iba a manejar su diario vivir referente a la pandemia en real time literalmente un mensaje ah me debo poner esto o de si la respuesta es si estos son los datos ve entonces esa interacción con la gente y cómo el conocimiento que uno ha ido desarrollando a través de los tiempos realmente se convirtió en algo que la gente podía usar ahora para mí fue bien 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 fascinante y me cambió la perspectiva de lo que hago por siempre y yo desde ese momento empecé a ver la investigación con otros ojos ahora mismo cuando yo escribo una propuesta antes uno lo veía como que ah un experimento más necesito tanto para esto esto para esto para mí ahora mis propuestas llevan como que la gente detrás mis propuestas ahora van pensando en la comunidad van pensando en quién se va a beneficiar de esto van pensando en que hay gente que está sufriendo de esta enfermedad y lo que yo estoy escribiendo aquí le puede cambiar la vida yo creo que esa intención hasta cuando tú lo lees se siente y mano hace poco estuve en en Santo Domingo también con el doctor Wilfrado de Jesús que estábamos allá yo estaba básicamente de voluntario con la técnica con la con la clínica de él y son experiencias que te cambian entiendes que te marcan porque te humanizan y yo pienso que humanizar la ciencia es bien importante porque al final nada de lo que nosotros hacemos tiene sentido si no es por la gente a quien sirve la ciencia y ya está y pienso que los científicos no hemos todos llegado a ese nivel de pensamiento y nos preocupamos más por lo próximo que voy a hacer y cómo me convierto en un científico más grande más renombrado y no como impacto más realmente a la luna por eso yo creo que Cienciente Humano y mi carrera van tan tan alineados y tan atados porque son dos cosas de mi carrera que yo aprecio muchísimo que valoro y que antes yo las veía como cosas separadas mi trabajo en el lab mi trabajo con las comunidades y ahora desde hace pocos años para acá esas dos cosas van de la mano y es cuando mejor le ha ido a mi carrera y cuando mejor me he sentido con lo que hago ya lo marco para el carajo me diaste un poquito de cosita me di un poquito de cosita porque entiendo bien cabrón lo que ya sé chavo ya hable malo entiendo bien lo que quieres decir sabes yo he tenido conversaciones con personas a las cuales las personas cercanas a mí a las cuales muchas veces cuando yo voy hago la charla y etc yo hago eso voluntariamente a mí no me pagan por eso en lo absoluto tú sabes y hacer este mismo programa claro esto pues trae audiencia si la audiencia compra libros o paga patreon o lo que sea pero mano no sabes la cantidad de trabajo que uno requiere a la que realmente de esto no vive nadie tú sabes tienes que realmente hacer muchísimo yo llevo cuatro años sin fallar ni una sola semana marco ni una sola semana y a veces semanas con más de un capítulo pero no hay nada que a mí me vuele más la cabeza cuando esa persona escribe ah wow este episodio estuvo demente que bueno saber esto que bueno que hay personas como tú ah diantre cuando te hacen preguntas que esa es otra la gente piensa porque uno sabe algo de ciencia yo sé de un tema de ciencia pero incluso de física hay físicos de partículas hay físicos de astrofísicos hay un montón de tipos de física y no todos sabemos todo pero me impresiona que la gente actually quiere saber de los temas y cuando tú tienes un chamaquito que tiene 13 años y va a la charla y te está preguntando cuánto era el tiempo que se suponía que el asteroide se debía de mover o cuánto el máximo esa fue la pregunta del que el asteroide teníamos que moverlo de sitio por una misión la última charla fue de Dark la misión Dark que es una misión que chocamos contra un asteroide y lo movimos y el que él pensara en eso que es algo que ni siquiera yo pensé porque todo el mundo como ah que bueno si lo movimos más de los 72 segundos que teníamos que moverlo pero el nene el nene fue el único que pensó y cuánto era el máximo que había que moverlo ah guau yo no había pensado en eso este chamaquito está teniendo un ingenio que yo no había pensado en eso yo dije yo no había pensado en eso pero lo que yo sé yo dije lo que yo sé que es lo que NASA me a mí me entrena para hacer es que teníamos que moverlo por lo menos 73 segundos y lo movimos 32 minutos o sea que fue un mega éxito pero es cierto que si lo hubiésemos movido de más que si en verdad a lo mejor 32 minutos está bien pero si lo hubiésemos movido 45 y chocaba contra otro asteroide y lo sacaba de curso los dos asteroides yo no pensé en eso nunca este nene de 13 años lo pensó o sea que tú estás creando un click en esa gente que está demente tú sabes yo no había pensado en eso yo hago esta chavienda por años estoy haciendo esto yo tengo casi 300 capítulos he colaborado con un montón de gente hasta Neil deGrasse Tyson ha estado aquí Daniel Whiteson es brutal este nene de 13 años y hace una pregunta imagínate imagínate si tú no hicieras lo que estás haciendo ese muchachito quizás nunca iba a tener esa exposición a generar esa curiosidad que que brutal entiende entonces si 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 ese muchachito termina estudiando física y y básicamente redefiniendo cosas en el campo quizás todo empezó porque tú te sacrificaste él pudo generar esa curiosidad vio que la pregunta que hizo realmente fue una pregunta bien inteligente y entonces le vuelve a la cabeza el mismo y le dice mira estoy descubriendo algo que ni yo sabía que podía hacer ve entonces esas son cosas que que nosotros quizás no la vamos a ver nosotros quizás no vamos a ver la el fruto real de las cosas que hicimos ahora pero nosotros sabemos que y hay pinceladas que quizás suceden que nos dicen que estamos quizás haciéndolo en el camino correcto pero quizás verdad la cosa grande que esto puede llegar a ser o la lo que se puede convertir la gente que participa de estas cosas quizás nunca lo vamos a ver pero sabemos y nos queda la conciencia de que se hizo el trabajo que había que hacer y que no pusimos excusas y eso para mí es bien fascinante a mí me escribió una vez una mamá por Facebook para decirme que su hijo iba a hacer un proyecto de feria científica que le pidieron que escogiera tres científicos y que uno de los científicos que le iba a escoger era yo que si yo le podía mandar información mía hermano yo creo que ese día yo me cogí la tarde libre yo me cogí la tarde libre para pensar en ese momento para que no me pasara como nos pasa siempre que estamos tan ocupados que cuando nos pasan cosas buenas nos pasan cosas buenas y no y no le damos el valor cuando 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 a nosotros nos pasa algo malo en la carrera o en la ciencia nosotros nos martillamos el cerebro con eso y diantre hermano debía hacer esto debía hacer aquello y empieza un overthink y a básicamente cuestionarse todo cuando te pasa algo bueno lo celebras quizás dos minutos ya che que bueno y te va y yo pienso que así mismo como dedicamos tiempo a martirizarnos debemos dedicarnos tiempo a que cuando algo pasa que nos impacta positivamente darnos el tiempo para procesarlo y para y para pues para llevarnos ese momento y entonces ese día yo me acuerdo que fue como bien impactante para mí porque yo también acababa de publicar unos artículos bien buenos y yo decía mano este mensaje se sintió mejor que todos estos otros artículos que acabamos de publicar y yo empecé a pensar por qué y mano es que yo siempre he pensado que mientras más tú puedas dejar y más tú puedas dar eso te hace ¿verdad? una persona de más impacto y y no se mide si necesariamente por las cosas que están en internet y en google se mide por por la gente que rodea a uno familia amigos lo que sea y mano eso para mí esa mentalidad cuando cuando uno lo lo verdad se lo lleva como el pecho como uno dice te te cambia y cambia el approach por lo que hacen las cosas y mano yo nunca he generado un solo dólar de ciencientos humanos al sol de hoy nunca y verdad nunca y y la razón y no es porque esté mal porque no es porque esté mal yo pienso que que en un momento cuando haya muchísimo trabajo pero como ese no es mi fuente de ingreso pues yo no 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 genero dinero de ahí pero eventualmente ciencientos humanos gigantescos y tenemos un montón de cosas quizás sea otra victoria pero la razón por la que nunca he parado de hacerlo es por la otra parte que me que de que yo saco de ciencientos humanos y por el impacto que hace así que mano que te digo eso es ciencientos humanos y así como ciencientos humanos ha cambiado mi carrera y mi perspectiva y todo bueno está brutal que gracias a esas cositas está haciendo ciencia de una manera humana creo que Marco yo creo que no hay mejor manera de cerrar esto de lo que acabamos de hablar lo que acabamos de decir este episodio tiene mucha ciencia pero tiene mucha parte humana del científico y Marco Ramos Benítez con ustedes Corillo gracias Marco donde te podemos conseguir porque la gente tiene que ir a darte amor y cariño bueno pueden seguir la página de instagram de nosotros es ctmpr ctm de ciencientos humanos las iniciales pr ahí estamos en instagram y en facebook como ciencientos humanos también allí también nos puede conseguir también en la página web www.cienciantosmanos.com este soporto eso yo estoy en linkedin en facebook en instagram en mi carácter personal me pueden conseguir como marco j. ramos benítez también y nada ahí estamos a la orden para mí siempre es bueno hablar de estas cosas porque la ciencia es mucho 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 más que los libros y eso hay mucho más y estos espacios son buenos hermano así que te felicito por lo que haces también y que sea la primera pero no la última no de seguro te tengo un speed diet ya claro gracias de verdad y corría a todos ustedes que están aquí con nosotros otra semana más que te puedo decir maravilloso maravilloso rompiendo el internet con sabiduría así que hermano como siempre busquen la manera de aprender que más le divierta chequeamos mi gente y para ustedes esto es curiosidad científica curiosidad chau